Kerem Bursin y Andercel siempre consiguen estar en la agenda del mundo de las revistas como una de las parejas más populares de Turquía. A menudo aparecen en los titulares tanto por sus éxitos profesionales como por los altibajos de su vida privada. Especialmente los proyectos en los que participan juntos son de gran interés para los fans y el mundo de los medios. Sin embargo esta vez un acontecimiento notable cayó como una bomba en el mundo de las revistas, Kerem y Ande pidieron a los periodistas que no compartieran imágenes privadas de ellos juntos. En el mundo de las revistas, la vida privada de las parejas famosas suele ser objeto de un estrecho escrutinio por parte de la prensa. Sin embargo hay algunos momentos en los que las celebridades pueden querer que este tipo de imágenes no se publiquen. El reciente incidente entre Kerem Bursin y Andercel es un ejemplo exacto de esta situación. En un momento en que los periodistas capturaron los momentos de la pareja juntos, una petición especial hecha por Kerem y Ande a los periodistas sacudió la agenda. Es cuestión de curiosidad que hay detrás de este pedido, qué momentos fueron captados y por qué la pareja actuó con tanta sensibilidad. Kerem y Ande que siempre intentaron mantener su relación con cierta privacidad, esta vez quisieron trazar sus límites aún más claramente. La pareja afirmó que no quería que imágenes de su vida privada se reflejaran en la prensa y que esperaba comprensión de los periodistas sobre este tema. Esta situación causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Muchas personas se preguntan qué está pasando la pareja en estas imágenes y por qué hacen tal pedido. El hecho de que las relaciones de Kerem y Ande sean seguidas con tanto cuidado frente a los medios puede haber aumentado aún más su sensibilidad hacia su privacidad. En este vídeo hablaremos en detalle de esta importante petición hecha por la pareja a los periodistas, los motivos detrás de ella y los efectos de este evento en el mundo de las revistas. Cuando Kerem Bursin y Ande Ercel son vistos juntos, siempre se percibe como un gran acontecimiento en el mundo de las revistas. En el último incidente la pareja hizo esta vez un pedido inesperado a los periodistas, por favor, no compartan estas imágenes. Entonces, ¿qué impulsó a Kerem y Ande a hacer estas peticiones? Los momentos íntimos de la pareja fueron capturados por la cámara en uno de los lugares favoritos de Estambul. Kerem y Ande que estaban comiendo solos en un restaurante lleno de gente, se pusieron nerviosos cuando vieron a los periodistas esperándolos afuera. Podría esta cena entre los dos ser un punto de inflexión en su relación. Al salir del restaurante Kerem Bursin se acercó a los miembros de la prensa que esperaban para tomar fotografías y les dijo, por favor, no compartan estos momentos hoy, fue una noche especial. Ande Ercel también estuvo junto a Kerem durante esta solicitud e hizo una solicitud similar. Este incidente provocó una gran respuesta en la prensa. Las parejas famosas normalmente no pueden evitar que su vida privada sea ampliamente cubierta en el mundo de las revistas, pero Kerem y Ande mostraron una actitud muy sensible al respecto. Entonces, ¿qué hay detrás de escena de este incidente? ¿Por qué el dúo se preocupa tanto? Se han generado muchas especulaciones. Según algunos, la pareja no quiere que tales imágenes salgan reflejadas en la prensa porque su relación ha entrado en un periodo más serio. Otros piensan que esta noche especial es parte de un momento especial que celebran y que no se trata de un simple momento para comer. Aunque Kerem Bursin y Ande Ercel aparecen con frecuencia en el mundo de las revistas, parecen muy decididos a mantener ciertos límites en su relación. Esta situación volvió a poner de relieve el delicado equilibrio de las relaciones de las parejas de famosos con los medios de comunicación. Mientras algunos fanáticos argumentan que tales solicitudes de la pareja deben ser respetadas, otros dicen que es natural que los periodistas hagan su trabajo. Sin embargo, en ambos casos, esta petición de Kerem y Ande demuestra la importancia que dan a la privacidad en su relación. Eso sí, no es la primera vez que se ve a la pareja junta. Kerem y Ande, que ya han aparecido muchas veces ante las cámaras, mantuvieron en general una actitud distante hacia la prensa. Pero esta vez la situación fue diferente, nunca antes habían hecho una exigencia tan clara. ¿Esta solicitud indica una mejora significativa en la relación de pareja? ¿O es simplemente un simple deseo de mantener una noche privada alejada de la prensa? Muchos comentaristas de revistas piensan que la pareja ha pasado a una nueva fase en su relación. Especialmente el hecho de que Kerem hable frecuentemente de su relación con Ande en entrevistas recientes y explique en profundidad su vínculo con ella refuerza estas predicciones. Aunque Ande Ercel generalmente aborda estos temas de manera más distante, algunas publicaciones recientes en las redes sociales dan pistas de que la pareja puede estar a punto de dar un paso serio. Por eso, la petición de Kerem Bursin y Ande Ercel a los periodistas de no compartir estas imágenes trae a la mente muchas preguntas sobre su relación. Si bien estas exigencias del dúo siguen despertando amplia repercusión en los medios, el mundo de las revistas también está impaciente por conocer el trasfondo de este incidente. Gracias por ver el video.